Hola, soy Silvina Moschini, soy emprendedora tecnológica y apasionada por cómo la tecnología cambia en particular la forma en que trabajamos. Hoy estamos viviendo una tormenta perfecta para la transformación digital y en este mundo donde todo lo que hacíamos cambió, empezamos a pensar en cómo vamos a hacer las cosas diferentes. Me gustaría comenzar esta plática con una anécdota. Cuando era muy pequeñita, mi papá, un hombre muy sabio, me enseñó una gran lección. Me dijo que cuando creciera podía hacer lo que quisiera hacer, pero si quería ser una princesa, tenía que ser una princesa que construyera castillos. Y fue así que entendí que la verdadera independencia siempre, absolutamente, siempre comienza por la cartera y es por esa razón que me convertí en emprendedora. Me convertí en emprendedora trabajando para empoderar a las mujeres, para que puedan ganar su dinero, para que puedan ser las dueñas de su destino a través de ser las dueñas también de su propia billetera. Estas princesas que construyen castillos son las princesas que en días como hoy se celebran por ser las emprendedoras que están cambiando la forma en que el mundo trabaja, la forma en que el mundo compra, la forma en que el mundo aprende y la forma en que el mundo vive. Estas princesas que hoy construyen castillos ven en la palabra emprendedora una enorme oportunidad de romper el status quo, de doblar las reglas, de cambiarlas, de cambiar la realidad. Pero ¿qué es una emprendedora? Seguramente muchos se preguntan qué es lo que hace a un emprendedor. Y a mí me gusta decir, porque lo aprendí hace muchos años, que un emprendedor es aquella persona que cuando lo tiran de un avión, construye un paracaídas en su camino hacia la tierra. Yo tuve la oportunidad en el año 1999 de sumarme a una compañía que fue sumamente famosa porque proponía, en aquel momento donde no existía la banca digital, que se hicieran transacciones por internet. Imagínense, mirar balances bancarios, hacer compras por internet, acceder a nuestro banco en línea. Eso era Patagon.com. Tuve la oportunidad de ser parte de su equipo de liderazgo y comenzar un ciclo que hoy, obviamente 20 años y más tarde, parece que es sumamente obvio, pero que en aquel momento parecía una locura el poner el dinero en una plataforma de internet. Fue ahí donde vimos que se podían hacer cosas que cambiaron dramáticamente la forma en que hacíamos nuestra vida cotidiana. Para mí fue una gran inspiración porque desde ese momento sentí que quería ser una emprendedora, y no solamente una emprendedora cualquiera, quería ser una emprendedora que cambiara el mundo con impacto. Muchos dicen por ahí, y yo creo que es verdad, que las buenas ideas y las buenas acciones siempre son un buen negocio, porque hacer el bien y trabajar para cambiar el planeta, cambiar la economía, y sobre todo empoderar a las personas, es siempre un buen negocio. Más allá de ser un buen karma de hacer las cosas buenas, siempre genera mejores dividendos. Y otra cosa que para mí fue importante, convirtiéndome en la emprendedora, que este año logró un hito sumamente importante, que es que se convirtió en la primera latina en construir y liderar una compañía que vale mil millones de dólares. Le dicen en la jerga de los emprendedores, una compañía unicornio. A mí me gusta llamarla una compañía unicornia. ¿Por qué? Porque rara vez las mujeres tenemos la oportunidad de acceder al capital para poder construir compañías que escalan en manera exponencial. Y esto es triste, y lo podemos cambiar entre todos, porque todos entendemos que si las mujeres somos la mitad del universo, tenemos derecho a la mitad de las oportunidades, y sobre todo porque el talento no tiene género. Y equipos diversos construyen compañías más eficientes, construyen compañías más efectivas, y por supuesto compañías mucho más rentables. Pero para poder lograrlo tenemos que cambiar no solamente la narrativa, sino también la realidad. Y empieza siempre desde mirar a nuestros pequeños. Ustedes me creían si les digo que las niñas hasta los 7 años piensan que son tan geniales como los niñitos, pero a partir de los 7 años algo triste sucede, que es que empiezan a asociar los conceptos de grandioso, de genialidad, de ser capaces de hacer cualquier cosa con cosas que no corresponden con su género. Las niñas pueden lograrlo todo y es nuestra responsabilidad como adultos, apoyarlas para mostrarles que pueden ser las dueñas de su destino y que pueden construir su propio futuro. Como lo hizo esta emprendedora, aquí su servidora, trabajando para crear un mundo del trabajo donde las empresas que buscan diversidad puedan contratar a mujeres. Soy la fundadora de un ecosistema de compañías donde se encuentra entre ellas SheWorks, un mercado de talento para que las compañías contraten talento remoto, de cualquier parte del mundo, esperando que ese talento sea talento de las mujeres, de las maravillosas mujeres que, lamentablemente, cuando no había flexibilidad antes de COVID, donde el trabajo remoto era la excepción, abandonaban su tarea, abandonaban su puesto de trabajo, abandonaban su carrera, porque les resultaba profundamente difícil compatriotizar vida personal y vida profesional. Imagínense qué paradoja, la mitad del universo, una mitad que hoy logra la mayor cantidad de títulos universitarios, maestrías y doctorados. Las mujeres, cuando el talento no tiene género, abandonaban su trabajo por falta de flexibilidad. Y hoy ustedes, los líderes de empresas, los que tienen la capacidad de decidir cómo quieren trabajar, más allá de la pandemia y con quién quieren trabajar, tienen la oportunidad de hacer un buen tequila con sangrita de estos limones que nos dejó la pandemia y contratar mujeres capacitadas, mujeres brillantes, con muchísimas ganas de trabajar, porque tristemente en el pasado nos hemos quedado atrás, nos hemos quedado atrás, nos hemos ido de nuestra carrera en la mitad de la construcción de nuestro éxito profesional. Y eso hace que solamente 5.8% de las CEOs de compañías Fortune 500 en los Estados Unidos sean mujeres, a pesar, como decíamos, que están sumamente calificadas. Nos pagan 30% menos. Y esto es por el mismo trabajo y, como decíamos, también porque tenemos una enorme capacidad de aportar y de sumar junto a los hombres. De construir equipos diversos, equipos que tengan en cuenta la mitad del universo, que es paradójicamente una mitad, que toma el 80% de las decisiones. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar donde se espera que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos y tuvieran hijos como si no trabajaran. Y también porque estamos viviendo esta tormenta perfecta para la transformación digital. Lo hemos visto hace tiempo, cloud technology, tecnología en la nube, lo que tiene que ver con el manejo de los datos. Los datos hoy siendo la reina indiscutida para poder juntarlos con la inteligencia artificial y poder tomar decisiones predictivas. Un creciente cuidado del medio ambiente, donde vemos que cada vez es más importante que las empresas sean sustentables y que cuiden este precioso planeta en el que a todos nos toca vivir. También la economía bajo demanda. Seguro conocen Uber, seguro conocen Airbnb o Netflix. Sí, Netflix se volvió muy popular en esta pandemia también. Y esto nos explica el porqué el acceder, y en este caso acceder a talento, en un mercado como el mercado mexicano, que tiene tantísimo talento para exportar, pero que también puede conseguir expertos en forma remota de cualquier parte del mundo. Trabajar con ellos como sus colaboradores en forma permanente a través de la nube, a través de tecnología que, como hacemos en SheWorks, conecte las puntas entre el talento y las dos oportunidades. O como nosotros vimos la gran oportunidad que nos convirtió en un unicornio de utilizar software como el de Transparent Business para que las empresas de ustedes, y sobre todo las pymes, que pueden tomar nuestro software en forma gratuita hasta 25 licencias, por todo lo que dure la pandemia, por lo menos hasta el 2022, pueden acceder a la tecnología y las herramientas que necesiten para crear empresas exponenciales. Porque si todo cambió, no tiene sentido seguir trabajando de manera física, como lo hacíamos en la época de los picapiedras. Uno de mis dibujitos animados favoritos, que fue sumamente popular en mi infancia. Y tenemos la oportunidad de digitalizar el trabajo. Hacerlo solamente nos traerá miles de oportunidades. La oportunidad de acceder al talento sin fronteras y sin límites. De capitalizar en talento que no está disponible geográficamente limitado, el lugar donde tenemos nuestras oficinas. De capitalizar en talento flexible, de probar para luego decidir si vamos a contratar de forma permanente. De contratar consultores dedicados en la nube, que puedan ayudarnos a crecer nuestras empresas sin riesgo y con muchísima más flexibilidad. Pero algo muy importante en todo esto es el cambio generacional. Estamos mirando a ustedes, los jóvenes también, a los millennials, que van a ser el 75% de la fuerza laboral en los próximos cinco años. ¿Y saben qué? Los millennials quieren trabajar en forma flexible, de cualquier lado. Entienden que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va. Y las compañías cada vez más están buscando talento que pueda estar en cualquier lado y que se pueda contratar con modelos flexibles en forma internacional. Del pool global de talento, ¿por qué? Porque se quejan que no encuentran en un 57% el talento que necesitan a la hora de reclutar. Y no es sorprendente, porque si están mirando en las cuatro cuadras que rodean su manzana, no lo van a poder encontrar. Pero si abren un universo de contrataciones globales y piensen que hoy el talento que es universal se puede encontrar con las oportunidades que hoy radican en México, en cualquier parte del país, donde las empresas mexicanas pueden contratar ese talento fabuloso de todas partes del mundo y las empresas de todo el mundo pueden contratar a talento mexicano, como lo estamos haciendo nosotros, para que trabajen desde la nube, para nuestra compañía en los Estados Unidos, en Silicon Valley, para compañías que salieron del corazón de Singularity University, para compañías multinacionales, para startups, para organizaciones como el BID. ¿Por qué? Porque hoy se puede trabajar desde cualquier lugar, ganar dinero, trabajar para empresas líderes, manejar horarios y tiempos, lanzar su carrera internacionalmente y además crear una meritocracia digital. Y eso es lo que yo como emprendedora, la primera emprendedora, en tener el privilegio de liderar una plataforma que se convirtió en unicornio, tengo la oportunidad de llevar una plataforma que permite que se conecte el talento de las mujeres a través de tecnología que permite hacer los algoritmos que nos ayudan a encontrar esa habilidad en el mercado, en donde quiera que esté, poder ver sus experiencias, poder ver también su expertise, qué herramientas manejan, qué trabajo han hecho antes y algo también el feedback que han recibido. ¿Por qué? Porque hablamos de una meritocracia digital, donde la transparencia es la nueva norma y esta nueva norma nos permite crear compañías más equitativas, pero también resolver los desafíos asociados al trabajo remoto. Traer transparencia en la gestión permitiendo que en vez de monitorear a las personas miremos la tarea que están realizando y el logro de los objetivos que están también logrando a través de digitalizar el proceso de trabajo, colaborar en tiempo real. Para que mujeres como Mari Cruz, mi Chief of Staff, que vive en una ciudad que se llama Frank, en la provincia de Santa Fe y es una mamá soltera, pueda trabajar a través de SheWorks para compañías como Mastercard, como Google, como el Banco Interamericano de Desarrollo, porque hablábamos que el talento no tiene género, pero tampoco tiene lugar. O como Natalia, desde Entre Ríos, en Argentina, que pueda compatibilizar su vida personal como mamá de Martina, con la oportunidad de diseñar para las empresas más interesantes del mundo. Y para hacerlo, y para crear compañías exponenciales, hay que pensar distinto, hay que pensar en grande, hay que doblar las reglas, hay que atreverse a cambiar, hay que atreverse a pensar de manera diferente. Si son emprendedores, hay que atreverse también a buscar modelos de financiamiento alternativo. En nuestro caso, hicimos una oferta privada global donde invitamos a personas de todo el mundo a que a partir de 5.000 dólares inviertan en nuestra compañía. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos co-construir con el mundo, con muchísimas personas de alrededor del mundo, en forma federal, en forma unida, en forma colaborativa, el futuro del trabajo. Trabajar con personas de todo el mundo, creando equipos remotos y exponenciales. Y sobre todo, algo muy importante, recordar que siempre los negocios son un deporte de contacto, que uno tiene que construir relaciones muchísimo antes que necesite construir amistades. ¿Por qué? Porque al final del día son esas redes las que nos van a permitir escalar. Y algo que para las mujeres a veces es un gran desafío, porque no estamos entrenadas, ni tampoco estamos programadas para contar nuestra historia. Tenemos que tener nuestra propia voz y tenemos que perder la pena en el camino de hablar con certeza, de hablar con confianza, de contar nuestra historia, de contar con nuestra narrativa, cómo estamos contribuyendo a un mundo mejor. Porque creo que esto es algo sumamente importante. Las mujeres construimos empresas que son más equitativas, que son más inclusivas, pero que también son muchísimo más rentables. Y por eso tenemos que contar esta historia. Y mi mensaje es para ustedes, para las mujeres emprendedoras, para aquellas que están pensando en emprender, y para las hijitas, sobrinas, ahijadas, hijas de las amigas que nos están hoy escuchando, simplemente decirle con el corazón, de una muchacha, de una ciudad muy pequeña, en la provincia, en Argentina, en el fondo del mundo, en el punto más austral de las Américas, que desde chiquitita, por la enseñanza de su papá, que le dijo que podía ser una princesa, que quería construir castillos y que podía construir castillos, entendió que las niñas y las mujeres podemos lograr lo que querramos. Y mi mensaje para ustedes es eso, simplemente, en inglés, Girls can't do anything. Las niñas, las mujeres, podemos tener el universo delante nuestro, simplemente tenemos que desearlo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!